Lo llamaba Serafín en el barrio de las latas Fungilengue y alpargatas y una mirada sin fin Tenía fama de piolín cuando entre estaraños estaba Y si alguno se pasaba, el cebrón quebra fijo Y ahí nomás un barbijo al más pintado le bordaba Pero un día un cartonazo de un barrio desconocido Le cortó hasta el apellido a punta, atajo y hachazo Lo dejó con medio naso, oreja como sandía Un ojo pa' la otra vez Y de fiambelio ni un tortazo Y de postre el esquinazo con la mina que tenía Después de este festival se dedicó al beberaje Melenudo sucio, el taraje no he visto Miseria igual, nunca más el arrabal Lo veo por la luz del día Guitarrear como él sabía Y cuentan en el estaño Que murió justo a fin de año Brindando con leche fría свет Grata Ópera Grata Grata Abrasta Grata Grata